No sé vosotros, dale. No, 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 que se mueve como loco. Es lo peor del mundo, no, no, no. Hola, Carlos. Ayer le pedí que lo asegure y no le aseguraron un carajo. ¿Qué? Sí. Yo lo voy a comprimir acá y te lo paso hasta la misma tarde. Tengo un terreno acá. Tengo un terreno acá, así que lo comprimo y te lo paso hasta la misma tarde. Estos doles ya subieron a la media. No, olvidate, olvidate. ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Rojo Iván! ¡Rojo! Boludo, que agarrón. ¡Rojo! 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 Rojo! ¡Roco, Roco, Roco! ¡Roco, Roco! ¡Roco, Roco! ¡No! ¡Iguan! 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 ¡Vol! ¡Vol! ¡Rojo! 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 ¡Vol! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Igual! ¡Vol! ¡Rujo! ¡Vol! ¡Muñe las patas! ¡Viva adelante! ¡Viva adelante! ¡Viva adelante! ¡Ruja! ¡Viva! 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 ¡Salí, champú! ¡Salí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Quiero! ¡Súbete a la pared! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Muchas gracias! El agua, el agua es No, no, no El agua, el agua es No, no, no El agua, el agua es 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 Aguanta, no se cierre No se cierre, aguantalo 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 No se cierre, aguantalo, aguantalo, aguantalo No se cierre, aguantalo, 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 aguantalo No se cierre, aguantalo, 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 aguantalo No se cierre, aguantalo, 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 aguant ¡Facillo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Buena! ¡Gracias! 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 David ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿La gente hará o no? ¡Nos van querida! ¡Gracias! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ai voy! ¡Ai voy! ¡Canada preventiva del entrenamiento! ¡Y corre el torero, se da un palo � Rangeman! ¡Buenas, caballos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, vuelve! ¡Va Lucho, metede mas Lucho! ¡Box, guabaco! ¡Guanetino, guabaco! ¡Donga! 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 ¡Donga, gato... ¡Donga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lanzado! 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 ¡Vala! ¡Va de colo! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gonzá! ¡Easy! ¡Arcade 13! ¡Gonzano de 12! ¡Mirante, aquí fuerte! ¿Todo bien? ¡Familia, amigo, que lo estoy viendo por ahí! ¡Viva! ¡Bien, bien, bien! Se lo vien! ¿Todo bien? ¡Ch 민ni! ¡Aquí va, ch Bendé! ¡Aquí va! ¡Lanzado! ¡Va de colo a prácter! ¡Suscríbete! ¡Viva el Frente! ¡Participo! ¡Buena! ¡Bien por dos! ¡Bien! Vamos, 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 que estamos bien con Lalo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buena, buena, buena. El interno, el fútbol tiene el interno. No lo esperes, Nico. No lo esperes, Nico. Quiero ver que hubiera... Oye, chami, chami. Oh, vení chambos. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 Muy bien pol Zeño ¡Gracias! 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 ¡Octa! ¡Cantos! ¿Cuándo es el río? ¡Cuándo es el río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantos! 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 ¡No, no, no! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Correa! ¡Vamos! 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 ¡Seguí, Banti! ¡Seguí! ¡No te frené, Banti! ¡Afuera, Banti! ¡Afuera, Banti! ¡Dale, escitela uno! ¡Roco, roco, roco! ¡Roco! ¡Roco! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Volvete, Banti! ¡Volvete, Micho! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! ¡Volvete, Votra! ¡Volvete! ¡Dulo! ¡Dale, chafú! ¡Bien la defensa! ¡Bien la defensa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Movete, Matazar! ¡Movete, chafú! ¡Gol! 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 ¡Dale Sandi, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Corte de acción todo el tiempo! ¡Dale! ¡Vamos, Nico! ¡Maticipo! ¡Maticipo! ¡Dale! ¡Colo se da, eh! ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale, que recuperamos! Cabιο, cabrio durable Cabrio, cabrio computador Cabrio Marte Abri, coажemos Cabrio, coажemos Cabrio, Effisig, bocador No, 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 no! ¡Vale Paco, subí Paco! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí! ¡Fuera, afuera! ¡Vate vuelta! ¡Vate vuelta! ¡Voy arriba Paco! ¡Vateço Parsifalvergo 20 mifu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo bien? ¿Cómo va a andar? La Juana Traviendo ¡Vamos! 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 Wíime ¡Sobren cuantos! ¡Sobren cuantos! George ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suerte ahora! ¡Suscríbete! ¡Tanque! 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 ¡Tan ¡Fuego! 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 ¡Cuídala! 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 ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo fuera! ¡Fuego! 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 Aplausos ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Cuidado! ¡Muy fuerte! 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 Querido, ¿me hacés un favor? ¿Me agarrás esa gorra? Está ahí negra. ¡Dáselá al doctor Escalante que está allá adelante! Después él me la va a dar. ¿Sí? ¡Me la voló el viento! ¡Tenela! 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 ¡Después me la da, boludo! ¡Made in París! ¡Made in Chile! ¡Para, para, para! Escuchame, ¿dónde andas? No tengo la menor idea. Tengo que ir a buscar a Lucho, a Uri. ¡A Uri! ¡Dale, dale, dale mano, dale! ¡ANTIVO, ANTIVO! ¡Á Bellas de coordinador médico hoy, ¿sí?! ¡ preset médico, ator médico! ¡Bah, dur plan! ¡Me conseguí compañía! ¿Eh? Sí. ¿En serio? El tablero salió a juego ahí. No. Más duende lo siento. No sé cuál es. Dale, papá, gracias. Bueno. Le fue bien, pues un diván. Lore. Queda el líder, vos. Queda el líder, ¿no? Amarice él. ¿Seguro, Iván? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¡Jale, jale! ¡Lo ha hecho! ¡Vale! ¡Vamos de oído! Sí, es pego, a Mencibón. ¡Vamos! ¡Champu! ¡Champu! ¡Hoco en Juani! ¡Hoco en Juani! ¡Veníte! ¡Y acá el Champu el 3! ¡Alecón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apratísima, te pases! ¡Escary, aves! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Que carajos! ¡Que carajos! ¡Que carajos! ¡Que carajos! ¡Bien Polarado! ¡Bien Benito! ¡Bien Chapo! ¡Bien Chapo! ¡Vamos Conco! ¡Bien Polarado! 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 Ahí está la pared, ahí está la pared, juegan, juegan, juegan ¡Gracias! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien, mano! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Lisco! ¡Sanche! ¡Scormiu! ¡Sanche! ¡Gracias! Scripture salvo la jazzo. ¡Gracias! wspom liar ¡Hungo! ¡No! ¡Hungo! ¡Nero! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto Manu, ¡perfecto! ¡Salto, salto, salto! ¡Roco! 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 ¡Tanque! 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 ¡Danque! ¡Ad ticket! ¡Bien gente, muy buena! ¡Vale Cuoco, dale Cuoco! ¡Vale, bueno, bueno! ¡Vale! ¿Cuánto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Se recuperamos ahora! ¡Dale, Franco, nos recuperamos! ¡Vamos con ellos! ¡Manuel, los pies, manos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vení, Janko, vení! ¡Vení, Janko! ¡Vení, Janko! ¡Vení, Janko! ¡Vení! ¡Vení, Janko! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, Mati, dale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ale! 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 ¡Toma, Estroba Vasco, que se mueve! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Ale! 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 ¡Pacu, pegaste, Pacu! ¡Ale! ¡Facu! ¡Ale! ¡Ale,uto! ¡Venga, se me porけど me ganó! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale! 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 ¡No te hacen nada! ¡Pone! ¡Manu! ¡Manu! ¡Ya salí de Nico! ¡Risi! ¡Risi, la pared! ¡Veo, la pared! ¡La pared! ¡Maxi! ¡No te cierres, Maxi! ¡Moco, no te cierres! ¡Subo, Coco! ¡Subo, subo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vuelte Nico, vuelte! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Corre! ¡Sácalo! ¡Salí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Salí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pare, bebo! ¡Arriba! 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 ¡Schúr�! ¡Arriba! 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 ¿Cuáles son como este? ¡Eso muere! ¡Eso muere! ¡Bravo! ¡Loco! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien!